Así que vamos a iniciar. Te damos la bienvenida, estimado Jesús. Jesús Galindo es egresado de la carrera de comunicación de la Ibero en las primeras generaciones, en su caso en la década de los 70s. Después realiza una maestría en lingüística en el Colegio de México y otros estudios de posgrado y concluye un doctorado también en el área de ciencias sociales en la propia Ibero. Es uno de los pioneros en los estudios sobre comunicación y cultura en México y América Latina. Desde los años 80s que se incorporó a la Universidad de Colima junto con el doctor Jorge González, se fundaron un programa de investigación que hasta la fecha sigue operando en la Universidad de Colima, que fue uno de los primeros programas de investigación en estudios sobre cultura y comunicación y sociedad. Y desde hace, pues prácticamente hace un poquito, casi 40 años que vienen realizando producción en el área de la cultura. El doctor Luis Jesús Galindo Cáceres es un especialista en el campo de la comunicación en varios temas. Actualmente está produciendo muchísima literatura, poesía, narrativa y está dedicado a varios proyectos vinculados con una de sus líneas de investigación, que es el jazz. Últimamente, en los últimos años, en los últimos 10 o 15 años, ha publicado ya varios libros de investigación y reflexión sobre el tema del jazz como una tecnología o como un espacio de construcción de sociedad. Y bueno, ¿qué más podemos decir? El profesor Jesús Galindo Cáceres ha colaborado con nosotros en los proyectos sobre deporte desde hace muchos años. Ha sido una de las personas que más han apoyado los esfuerzos que hemos impulsado para reflexionar e investigar sobre temas de deporte, cultura y comunicación. Y bueno, es toda una autoridad con larguísima experiencia en el tema del mundo académico y la investigación en ciencias sociales y humanidades. Así que es un gusto, como siempre, recibirte. Chucho, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Samuel. Buenos días a todos. Adelante, Chucho. Voy a dejar de compartir. ¿Quieres que proyecte yo tu presentación o quieres tú irla presentando? Pues yo ya la tengo aquí para irla leyendo. Si tú quieres que la gente la vaya viendo también, entonces si quieres ponla, por favor. Vale. Déjame. Vamos a ver, ahí va. Listo. Tú me vas diciendo y yo le voy picando aquí hacia donde quieras que vayamos. Así que muchas gracias, Chucho. Adelante. Sale. Bueno, este es, quiero empezar por el título, porque sobre eso es el primer punto. Así es que vámonos, Samuel, al primer punto. Donde dice presentación, donde dice presentación, al primer punto. O sea, no este del índice, sino el primer punto que se llama presentación. Del título de la charla o de la reunión esta, de este momento del seminario, quiero hacer un pequeño comentario a manera de introducción sobre este concepto de atleta olímpico moderno. Solo enfatizarlo, porque sobre esto se va, habrá un desarrollo posterior. Ahí me parece de las cosas que he ido yo anotando sobre el deporte, que hay tres configuraciones de deporte, básicamente en la actualidad. Una configuración es la del deporte espectáculo, como ahora la Eurocopa o la Copa América o los Juegos Olímpicos. Todo eso lo considero yo parte del deporte espectáculo. Hay una configuración de deporte prestigio. Este es interesante, porque es lo que tiene que ver básicamente con medallas y con campeonatos. Donde las olimpiadas, entonces, se configuran en forma mixta. Por una parte son deporte espectáculo, son negocio, son industria. Y por otro lado también son prestigio, son medallas, son campeonatos. Son este país es mejor que este. O esta marca es mejor que esta, como vamos a ver. Y hay una tercera tipo de deporte, que es el deporte al que yo me he dedicado como ingeniero social. Es el deporte de la vida civil, el deporte de la salud pública, el deporte que construye ciudadanía, el deporte que construye cuerpos saludables, convivencias familiares, convivencias vecinales. Y entonces es interesante que desde un punto de vista de ingeniería, estos tres aspectos del deporte pueden combinarse, aunque no suelen combinarse. Entonces, cuando se habla de atleta olímpico moderno, de lo que estamos hablando es de un atleta que forma parte de un movimiento que no fue moderno y que ahora sí lo es, y que está más cerca del deporte espectáculo que, por ejemplo, del deporte que construye ciudadanos. Pensemos en Grecia, donde si el deporte olímpico era un deporte de prestigios también, claramente, también era una configuración que estaba asociada con la formación de ciudadanos, el ciudadano típico de aquella época. Entonces, este concepto de un atleta olímpico moderno, donde ya la figura de ciudadano desaparece y la parte de la marca, de la mercancía, es la que se subraya, es interesante para la segunda parte del título, deporte espectáculo, las olimpiadas. Como decía yo, están entre el prestigio y la industria del espectáculo. Bien, vamos a la siguiente. La primera imagen. La propuesta que quiero hacer es algo que me acompaña desde el principio de mi trabajo relacionado con el deporte, que a su vez la asocié con otras configuraciones de investigación que tienen que ver con propaganda, con publicidad y mercadotecnia, y con política. En el transcurso de la vida histórica que conocemos, es el concepto del héroe. O sea, este personaje icónico que se convierte en una guía ejemplar de comportamientos, de actitudes, y es un transmisor básicamente de valores para la construcción de una comunidad. Entonces, aquí hay un punto interesante porque, si consideramos el héroe dentro de los tres conceptos de deporte que acabo de mencionar, el héroe del deporte construye cierto tipo de comportamientos a nivel comunitario, social, transmite cierto tipo de valores a partir de ciertos personajes. Y lo mismo sucede con el caso del prestigio, lo mismo sucede con el caso de la vida civil. O sea, tenemos héroes civiles asociados a políticas públicas. Pensemos en la Unión Soviética, en lo que sucedió en aquellas épocas, lo que sucedió en Cuba, como vamos a ver o comentar brevemente más adelante. Y entonces esta figura del héroe que está asociada al título general de la charla es lo que importa en las Olimpiadas respecto a este atleta moderno, olímpico. ¿Es solo que compita o es que gane, que sea un triunfador y tenga una configuración heroica? Entonces digamos que en el origen del olimpismo, aquello de lo importante es competir y no ganar, eso digamos que ha desaparecido con el tiempo, aunque sigue como parte del argot del discurso olímpico. En realidad lo que importa es ganar, es la figura del héroe. O sea, las Olimpiadas son una construcción heroica. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto los héroes olímpicos contemporáneos son un tipo de héroe moderno? ¿O en realidad los héroes contemporáneos son configuraciones más generales que individuales, como son las marcas, las marcas deportivas, la parte de la industria? ¿Qué es lo que heroicamente le interesa a la industria? ¿Vender? Entonces las Olimpiadas son un evento contemporáneo que forma parte de la industria del entretenimiento y esto es lo que quiero subrayar en esta primera imagen. Vamos a la tercera, que ya es claramente la del héroe. De forma tradicional, Samuel la que sigue, que es un héroe. Un héroe en un concepto general, tradicional, es una persona, es un individuo que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Esa dimensión de héroe para nosotros va a seguir vigente cuando aparezca la segunda configuración del héroe contemporáneo, que es la fama. Cuando un héroe deportivo se convierte en alguien famoso, es importante que además de haber sido un héroe de competencias o de triunfos a un nivel deportivo en un sentido amplio, también sea alguien que sea noble y benéfico, que sea una persona buena y que tenga otras cualidades para posicionar esta imagen ya más compleja, ya más completa del héroe contemporáneo como una marca, como una marca, Rafa Márquez, Pelé. Entonces la segunda parte del concepto de héroe es interesante para nosotros. Es una persona ilustre, famosa, por sus hazañas y virtudes. Listo. Ahí sí estamos completamente en una línea de continuidad que va del pasado lejano hasta el presente y el mundo moderno contemporáneo. Una persona ilustre, famosa, por sus hazañas y virtudes. Entonces este tema de lo ilustre y lo famoso va a ser parte de lo que sigue. Quiero introducir un concepto que para mí es clave y que me ha sido útil para muchas investigaciones de perfiles de personalidad construidos desde los medios de difusión, desde la literatura, desde el arte, desde la cultura en un sentido general. El arte es la figura del arete en su origen griego. El arete es un perfil deseable de ciudadano. Es muchas otras cosas a lo largo de la propia historia griega, pero quiero determinarlo en este, en este concepto. Es un perfil deseable de un ciudadano ideal, superior. Es aquello a lo cual debemos movernos todos los ciudadanos, todos los miembros de una polis, de una ciudadanía, como un horizonte de deseo. Entonces el héroe es clave en esta figura del arete. El héroe deportivo es un tipo de héroe, pero el filósofo también es otro tipo de héroe. Y el político es otro tipo de héroe, en aquella Grecia antigua. Pero aquí estamos hablando del héroe deportivo. Bueno, entonces la idea aquí es ir imaginando, ir construyendo, cuáles serían esas cualidades que están configurando esta personalidad especial que forman parte de un arete contemporáneo, arete de nuestra sociedad de consumo, de nuestra sociedad liberal, de nuestra sociedad capitalista actual, de qué es lo deseable, cuál es el perfil del deseo de un ciudadano común y corriente que forman parte de la polis contemporánea. Entonces tenemos un héroe en un sentido antiguo que tiene algunos rasgos que se recuperan para el héroe en un sentido actual mercadotécnico. Nos vamos a la cuatro. Samuel, el atleta héroe. Aquí solo subrayo estos dos elementos que están ahí remarcados en color, que es el héroe en un sentido emocional, es la persona con la cual te identificas, es el efecto de la población hacia el personaje, que es el manejo del ciudadano hacia el arquetipo deseable. Y por otro lado está el sentido industrial, que es el sentido inverso. La construcción del perfil por parte de una élite, en este caso una élite que es industrial, política, hacia la ciudadanía. ¿Qué es lo que esta élite quiere subrayar como cualidades deseables en ese arete contemporáneo? Y por lo tanto promueve cierto tipo de personalidades y cierto tipo de eventos y situaciones que subrayan y difunden este tipo de personalidad heroica. Entonces hay un doble movimiento. Un movimiento que va de lo ecosistémico a lo sistémico, y un movimiento que va por efecto, por resultado. El que lleva la mano es este, de lo sistémico hacia lo ecosistémico, y en el centro está esta figura del ERE, como algo que engarza. Lo que esta gente desea por alguna razón, política, económica, cultural, y lo que este público está consumiendo y está configurando como un objeto del deseo, como un arete contemporáneo, es decir, este perfil de personalidad social, pública y privada, deseable. Entonces, quinto punto, héroe y famoso. Chucho, antes de que pase al siguiente punto, me acordé ahorita de una distinción. A ver qué piensas. Venga. Katia Mandoki, no sé si la ubicas, una colega del... Bueno, ahora está en Estéticas en la UNAM, pero estuvo en la UAM. Ella trabaja temas de estética y semiótica. Ella tiene una distinción interesante cuando habla de este tema, de cómo se usa para hacer significación. Y habla de tres esquemas, ¿no? Dice, el arquetipo sería la figura ideal, ¿no? Como ya explicaste, una figura que escapa a lo humano, dice ella, una figura que representa una serie de elementos idealizados en ciertas culturas, lo que están fuera de lo humano, porque los arquetipos no pertenecen al mundo terrenal. Y en el otro extremo, opuesto, está el estereotipo. El estereotipo como una forma incluso sarcástica o como una forma reduccionista, simplificadora, de sintetizar solo a un aspecto o a dos aspectos regularmente, en un tono denigratorio, elementos de una cultura, ¿no? Y en medio, en medio de esos dos extremos, ella plantea que existe, y cuando habla de esto, habla de la publicidad. Los personajes que aparecen en la publicidad, dice ella, no son arquetipos, muchos de ellos, cuando son humanos, ni son estereotipos, ¿no? Porque ella dice, dice en el libro, en sus libros, dice una cosa interesante, dice, los arquetipos ni mean ni cagan, son extrahumanos. En cambio, los estereotipos sí. ¿Y qué hay en medio? Ella propone que lo que está en medio son prototipos, como figuras humanas que se colocan como deseables, no la figura divina del arquetipo. ¿Qué opinas de esa distinción aplicada? El juego lógico de la propuesta me parece muy interesante. Es bueno. Lo podemos recuperar para nuestro tema este de los atletas, y la configuración, por ejemplo, como figuras de mercado y como figuras ideales inalcanzables, en fin. Serviría para, con esta tipología, construir eso. Lo que tendría yo que aclarar es que la figura del arquetipo, en un sentido de discurso mítico, incluye el prototipo y lo que ella llama arquetipo. Porque la figura del arquetipo, en un sentido mítico, no es algo que es inalcanzable. Es algo que es deseable. Entonces, parece ser que prototipo y arquetipo son parte de una misma configuración de horizonte del deseo en el sentido del arete. Y por lo tanto, yo incluiría, dentro de la figura que estoy hablando, del héroe, tanto la figura arquetípica, como la prototípica, como parte de una misma configuración. Para mi caso. Eso es interesante. Sí, bueno. Aquí, en el tema este, en este punto que sigue, creo que, y en el que sigue, creo que se puede hilar más fino sobre esto que estamos mencionando. Por ejemplo, el héroe es un arquetipo y el famoso es una marca. Aquí lo que quiero diferenciar es cuando voy a poner la imagen y a partir de ahí deconstruyo lo que acabo de mencionar. Si Michael Jordan usa cierto tipo de marca de tenis, la pregunta es, estoy usando, entre comillas, usando, vehiculizando a Michael Jordan para vender los tenis, pero lo que me interesa es el tenis. Me interesa Michael Jordan usando estos tenis. Es decir, Michael Jordan sin estos tenis es un Michael Jordan. Y Michael Jordan con estos tenis es otro Michael Jordan. Entonces, esto es muy importante para la construcción, en términos de espectáculo, de industria, de la figura del héroe y la figura del famoso. Y aquí entra lo que mencionábamos antes. Michael Jordan puede ser un héroe deportivo y puede ser un famoso que, como vamos a ver ahorita, son dos cosas distintas. pero además está la marca. Y Michael Jordan con una marca. Y Michael Jordan con una marca es una construcción de la marca donde lo que está detrás de la, vamos a decir, del prototipo y del arquetipo es la marca. La marca es lo que importa. Y más que la marca, el objeto de la marca, el tenis. Entonces, ¿qué diríamos? De lo que estamos hablando es de un objeto arquetipizado. El objeto es simbólicamente mágico. El objeto, el tenis te va a convertir en Michael Jordan y te va a hacer converger en la personalidad de este Michael Jordan, no el Michael Jordan famoso, sino el Michael Jordan con tenis. Entonces, estos elementos son importantes porque en la construcción en el tránsito del héroe deportivo a lo héroe famoso, a la industria, a la industria deportiva, lo que le interesa es el héroe portador simbólicamente de los objetos mágicos que son la vestimenta y los artilugios y el equipamiento de la marca, de la marca deportiva. Entonces, diríamos, el héroe en este sentido es un lugar que se llena. Hay un Michael Jordan que es un muchacho, un hombre, un joven, un adulto que se va construyendo para ser un basquetbolista importante y entonces hay un lugar que es un lugar que él puede o no ocupar que es el del héroe deportivo del básquetbol espectáculo. Entonces, el mundo del espectáculo deportivo tiene estos lugares ya prescritos y solamente está viendo quién los puede ocupar. Voy a poner el ejemplo de algo que me vino a la cabeza el día de ayer viendo el partido de Brasil. Vinicius, para mí, es un buen jugador, pero no es comparable en absoluto con figuras como Bebeto, como Ronaldinho o como Pelé. Jamás. Hablando solo de Brasil. Pero de pronto la industria del espectáculo deportivo tiene un lugar, el lugar del héroe deportivo, del espectáculo. Ese que ya, que una vez que sea, que está construido como un héroe deportivo, para el mismo tiempo está construido como un héroe deportivo que va a usar ciertas cosas y se va a comportar de cierta manera de acuerdo a lo que está detrás de la construcción heroica que son las marcas o los prestigios nacionales. En este caso voy a poner en las marcas, pero no solo es eso. Y entonces Vinicius va a llegar, está moviéndose y de pronto Vinicius va a ser un dios en el sentido arquetípico de la, de Mandoki. Va a ser un dios inalcanzable. Ya no es Vinicius el muchacho que quería jugar fútbol y ganar dinero. No, no. Va a ser un dios inalcanzable arquetípico porque la marca o la figura industrial así lo va a construir. Pero es prescindible. Va a ir un momento en que ya no, en el que no venda lo suficiente, en que la fama que es lo que le da continuidad a la, a la erosidad. Tú puedes ganar un campeonato una vez, pero la marca puede construirte como un famoso, al cual puede exprimir como famoso a lo largo de mucho tiempo. Como Ana Guevara, que voy a poner como ejemplo al rato, o Johnny Wismuller. La marca te lleva más allá de lo que te construyó como héroe original deportivo. Entonces, todos estos elementos se van compaginando. Entonces viene luego la figura del famoso. En la figura del famoso, el famoso sí es claramente una mercancía. Es una mercancía, no solo una mercancía, pero es básicamente una mercancía. Y entonces, como decía, hace un momento sirve para vender y entonces tiene una vida útil de acuerdo al efecto de público que vaya consiguiendo. Bueno, esto lo he trabajado en el caso de la música, que es otro de mis áreas importantes de trabajo en este rollo de la ingeniería. Entonces, si los Beatles dan para seguir vendiendo hoy, ya no me importa lo que sucedió en los 60's, me importa lo que puedo hacer a partir de eso a lo largo de los años como marca, marca Beatles en el sentido de fama, fama marca, más allá de lo que hayan o no hecho en su momento con el rock, el pop de los años 60. sucede algo parecido con el deporte, el evento que te hace famoso o que te da el lugar, cuando ocupas el lugar de héroe, te da una cierta fama de héroe deportivo, pero la fama de la marca le interesa continuar con esta heroicidad deportiva y llevarla a otros aspectos de la vida política, de la vida de la propaganda, de la vida simbólica, de la vida cultural. Ana Guevara. Ana Guevara que fue un héroe deportivo, pero también fue un héroe feminista y bla, 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 con las complicaciones que esto trae. Entonces, héroe y famoso no es lo mismo, pero están combinados en una configuración contemporánea compleja, más compleja que nunca, de qué es ser famoso, qué es ser un héroe y de qué manera se combinan estos dos elementos dentro del mundo del espectáculo y del uso de personajes y de lugares construibles de heroicidad y de fama. Bueno, nos seguimos al siguiente punto. Chucho, en este punto el tema de la fama obviamente está asociado a los medios, ¿no? A los mecanismos de difusión, a las formas de propagación de los prestigios, de los mensajes respecto a los famosos y se ha reflexionado poco, digo, existe toda una línea de investigación en varias partes, ¿no? Sobre las celebridades como tales, pero sí es un producto de las industrias culturales, ¿no? ¿O se podría hablar de fama antes de la era moderna, de la sociedad moderna? Sí, piensa, otra vez, vamos al arquetipo y al prototipo, los, hay un anuncio ahorita en Reactor que es una estación que escucho mucho, la escucho a la hora que cocino y como, cocinando y comiendo, o sea que la oigo todos los días, varias veces al día, y entonces dentro de los Juegos de Reactor que es Libera la Reacción no sé qué, que es su eslogan, hay una, hay una, hay una, hay uno de sus anuncios que me gusta mucho, que dice cuando un héroe, un héroe guerrero en la antigua Roma triunfaba en una campaña, este protocésar se convirtió en un dios, era un dios y recibía, y era recibido en Roma como un dios, otra vez este juego entre prototipo y arquetipo, como alguien humano se convierte en algo que no es humano, pero es humano, ves, ese es el tema de la, de las cualidades no humanas, pero que se encarnan humanamente siempre, para eso son los arquetipos, no nada más son horizontes de deseo, sino son realizaciones encarnadas, y estas realizaciones encarnadas son las que tienen efecto de público, efecto de audiencia, efecto de construcción de dominios simbólicos, entonces este César, protodios, era, era recibido, había una fiesta, bueno, el anuncio estoy hablando ya más en sentido histórico, y siempre, al mismo tiempo que era tratado como dios, había un centurión a su lado, acompañándole, diciéndole al oído, memento mori, recuerda que vas a morir, y entonces a ese personaje que era tratado como dios, hay un tiempo se le decía, pero baja el bato, porque eres de carne y hueso, y vas a morir, esta es una imagen que me parece a mí muy bella, y que convendría que se la, que a veces se la susurraran a ciertos héroes deportivos de la selección mexicana y de otros deportes, que de pronto de veras se creen que son dioses contemporáneos, y había falta que alguien les dijera al oído, memento mori, entonces, me gusta este, este elemento para batizar, comentar, lo que tú comentas, ¿qué te parece? Interesante, este, regularmente lo que se destaca de la fama tiene que ver con cualidades, aunque también puede haber fama, pues no sé si llamarle negativa o por no cualidades, sino por defectos, o por... Ahí viene, ahí viene, hay un punto, la construcción del héroe necesita del antihéroe, de esto Hollywood es un, y Marvel y DC Comics son unos maestros, el héroe tiene que ser una representación de lo deseable y tiene, debe tener algo enfrente que es lo indeseable. Si el héroe solamente obtiene lo deseable, su poder es menor que si lucha contra lo indeseable y lo vence. Entonces, por supuesto que siempre hay necesariamente para que la estructura de la ingeniería del héroe funcione el antihéroe. ¿Se puede aplicar esa reflexión se puede aplicar a las pasadas elecciones con el caso de López Obrador versus sus némesis? Yo supondría que si que si la política fíjate que los políticos desde el maridaje con entre Peña Nieto y y Televisa hay una construcción muy interesante de un héroe y y no hubo claramente un antihéroe en esa en ese momento porque la construcción heroica de de Peña Nieto fue demasiado sustantiva pero cuando López Obrador eh le ganó a Felipe Calderón ahí sí hubo una clara construcción no de López Obrador sí de Felipe Calderón y del panismo de héroe antihéroe Felipe Calderón era el héroe y López Obrador era el antihéroe y aunque Felipe Calderón era una personalidad a posto del lugar aquí viene Felipe Calderón es nadie todo el mundo lo pendejea todo el mundo ningunea conozco compañeros de él de su vida en Michoacán que siempre era el pendejo para todo mundo pero ahí viene ahí viene ahí viene pero aquí está el lugar aquí está el lugar del candidato a presidente y de pronto por circunstancias clic entonces una vez que estás ahí eres un dios estás cargado de cualidades y del otro lado está el el demonio ahí está otra vez ¿no? el bien y el mal que maneja también Marvel y y las olimpiadas como lo voy a decir dentro de un momento esta figura de Rocky el mejor Rocky para mí la mejor Rocky es la figura es la película de Rocky donde Rocky lucha contra Drago porque es cuatro si no me equivoco es la tres es la cuatro es la cuatro es Estados Unidos contra la Unión Soviética el mundo liberal contra el comunismo y entonces todo el discurso de la película es el comunismo es superior el comunismo es superior es el discurso de la película para que en el triunfo del héroe quede magnificado que con cualidades cualidades del pueblo americano se puede vencer a cualquiera incluso a este ser superior de otro mundo como es Drago entonces esa y las olimpiadas fueron construidas ahí en ese pleito que hubo de que los gringos no fueron a las olimpiadas rusas los rusos no fueron a las olimpiadas de los ángeles cuando se llevó este antecedente de Rocky a los Juegos Olímpicos y la lucha olímpica que ya no es tanto porque ya Estados Unidos es absolutamente hegemónico yo recuerdo durante varias olimpiadas muchas olimpiadas desde desde la posguerra hasta los años setentas principios de los ochentas hasta este pleito que hubo entre no ir mutuamente a las olimpiadas en donde la competencia era entre la unión soviética y los gringos y entre la Alemania federal y la Alemania comunista tú te acuerdas bueno es es polos héroe antihéroe esto sería lo que seguiría yo genera expectativa genera interés genera incertidumbre muchísimo 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 entonces en el caso de la política digo yo que si usaran más estas configuraciones míticas de discurso heroico que nos viene desde la antigüedad que las usan pero parcialmente podrían ser incluso más eficaces y cuando las las han tocado han demostrado que son más eficaces nada le hizo más daño a López Obrador que haber sido el malo de la película nada le hizo más daño ser el malo de la película totalmente y fíjate hablando de eso para terminar el paralelismo ahora en estas elecciones bueno desde antes que se preparó toda la campaña él estaba en la posición actual como presidente de vulnerabilidad y para mucha gente era justamente el héroe ¿no? que soportaba toda la la retaíla de críticas de opiniones negativas en los medios de campañas contra él y quizá eso puede explicar por qué la candidata del panismo del PRI no pudo porque nunca ganó la condición de heroína ¿no? nunca ganó esas cualidades heroicas arquetípicas bueno eso nos lleva a otro escenario que es el análisis de lo que se dio en la campaña porque yo creo que Xochitl le dio la mitad de los votos que ganó el PRIAN que no los hubiera tenido si hubiera sido un candidato de saco y corbata del panismo tradicional que estaba completamente descalificado por la eficiencia de López Obrador de los ricos los fifís son los malos de la película ¿ves? y entonces ante esto que había sido apabullante si ponen un candidato que se pareciera a un fifí pierden el registro en cambio lo salvó Xochitl pero ese es otro tema pero es parte de esto que estamos hablando la construcción de los personajes y de su heroicidad y de su posibilidad su poder de convocatoria pública como famosos a partir de las cualidades de heroicidad seguimos el mismo tema en ese sentido ¿qué te parece? de acuerdo aquí está Priscila desde Argentina conectada igual y se puede hacer un análisis similar sobre el caso de Milley ¿cómo obtuvo su victoria? como en condición heroica él fue un héroe para mucha gente que se mordió la mano y le pareció terrible y un error maravilloso pero en términos de propaganda fue construido como un héroe un salvador como Trump cuando ganó en 2016 como Trump en 2016 y el desastre que es actualmente las campañas políticas en Estados Unidos porque no hay claramente un héroe y un villano sino un pobre pendejo anciano como Biden y un cartucho quemado como Trump y entonces el que gane va a ser no sé qué va a ser pero hay que hay que ver cómo van construyendo las figuras los expertos en propaganda pero es muy interesante pero es otro tema seguimos con el deporte Priscila quiere comentar algo rápido para nos quedemos con la venga sí con el respecto al caso de Milley para muchos es un héroe y un villano a la vez tiene las dos facetas él porque para varias personas al haber sacado lo que le había dado al otro gobierno termina siendo un villano pero a largo plazo yo creo que va a terminar siendo un héroe interesante interesante lo que comentas porque lo que lo que decíamos hace un momento era la parte ganar una campaña es una cosa como política y estar en el poder es otra cosa como política entonces en la campaña que es lo que lo que en lo que estábamos poniendo el énfasis no es lo que ha pasado después con la figura pública de Milley sino en la campaña fue construido como un héroe y fue eficaz ganó porque la construcción como héroe fue eficaz que tienen que hacer después los que están con esa construcción de héroe ahí viene el rollo de que sigue cuando eres héroe de un tipo como ganar una medalla o ganar un campeonato que es lo que sigue como mantienes eso no es lo mismo como los boxeadores ganar el campeonato que mantenerte o sea que es lo que sigue en términos de figura simbólica son dos 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 configuraciones de ingeniería distintas y eso es y eso es interesantísimo pero no es nuestro tema actual aunque lo quiero lo quiero tocar ya que lo lo asumimos para el caso nada más del lo que nos compete que es lo deportivo entonces voy a este punto seis que ya la la parte es ya parte de la etapa final de la charla sobre la construcción del héroe olímpico y el héroe y del famoso que es un tipo de héroe distinto al héroe olímpico eso está ahí enmarcado la construcción del héroe atlético es un depende de un programa deportivo de alto rendimiento como como ingeniero del deporte no me canso de decirlo cada vez que puedo construir un héroe deportivo es destruir un cuerpo porque para construir un deportista de alto rendimiento tienes que destruir su cuerpo tienes que estresarlo de tal manera que tienes que llevarlo más allá de los límites entonces ahí está Samuel otra vez el ruido de lo humano y lo no humano y lo que digamos lo que es natural y lo que es antinatural entonces para construir un campeón necesitas moverlo de lo natural biológico a lo antinatural solo así rompes un récord en general entonces por eso soy un enemigo yo de los de los campeones del deporte del prestigio porque es un deporte destructor de cuerpos todos esos futbolistas que yo vi en las escuelas de deporte de fútbol en en aquella visita para la red te acuerdas donde resultaba que de cada de 600 prospectos solo llegaban dos a la primera división todos los sacaban el camino rotos no nada más rotos por falta de talento rotos físicamente por lo que tenían que hacer con su cuerpo para mantenerse competitivos para poder llegar a ocupar esos dos lugares de los que eran iban a ganar dinero y que iban a ser exportados muy caros entonces bueno esto ya lo dije ya como propaganda de mi parte pero el punto es el programa deportivo de alto rendimiento para construir un héroe deportivo es una cosa es una cosa y es y es un elemento que es una es un programa que termina con el triunfo deportivo con el campeonato con la medalla ahí termina ese es el 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 deadline todos estos sacrificios todo este cuerpo sacrificado para la medalla con lo que eso significa para alguien para alguien que financió para alguien que sostuvo para alguien que promovió para alguien que permitió para alguien que es el que va a usar la medalla en primer lugar la medalla es como es como los tenis nike la medalla es algo que se la van a poner al deportista pero al deportista se la van a poner en una en un uniforme que es un uniforme de un club deportivo de una delegación deportiva es algo que no es él es otra cosa entonces regularmente pasa como en el caso de la perspectiva sistémica regularmente vemos personas y a veces el discurso dominante en los medios es que es el esfuerzo del atleta el que lo llevó al éxito pero debajo hay una red de personas e instituciones que invirtieron en él o en ella que participaron de su entrenamiento que lo usaron como un proyecto es interesante no no absolutamente absolutamente es esto que hemos trabajado en otros en otros seminarios cuando si tú este tema de las naciones cuando hablamos del mundo globalizado este tema de las naciones es es como ambiguo para decirlo de la manera más suave posible lo que hay detrás son intereses corporativos transnacionales internacionales y entonces lo que los que compiten las olimpiadas son marcas y a la hora que ves el medallero lo que tendrías que ver cuáles son los sponsors que están compitiendo con con estos atletas no los países sino los sponsors esos mismos sponsors como hemos visto y hemos investigado que van a los países directamente a hacer el scouting no los no las delegaciones deportivas no los comités olímpicos son las marcas las que van a los países y dicen aquí están los más fuertes aquí están los más rápidos aquí están los más talentosos estos son los que voy a apoyar a los que voy a financiar a los que voy a promover porque con eso voy a obtener un beneficio posterior entonces esto que acabas de decir es es lo que está detrás de las olimpiadas fíjate que la semana pasada un colega de la universidad de Guanajuato Daniel Añorbe no sé si lo identificas él es de relaciones internacionales y nos presentó un recorrido histórico desde los años setenta sesenta de los Juegos Olímpicos y los patrocinadores oficiales y entonces se ve como en todos estos años más de sesenta años como el ochenta o noventa por ciento de los patrocinadores pues son grandes multinacionales occidentales y cuando ha habido este juego político de llevar los juegos a Asia intentar sacarlos bueno a América Latina intentar sacarlos fuera del campo hegemónico de las diez naciones más ricas del mundo aparecen esporádicamente empresas asiáticas de Medio Oriente de América Latina que tratan de colarse pero no se logran sostener y eso va de la mano del medallero olímpico y va de la mano de las sedes olímpicas es muy interesante claro claro todo la esto de este tema del macroevento que es parte central de nuestra agenda de grupo de estudios en estas cosas tiene ya casi veinte años Samuel marcando tenemos veinte años marcando que el tema del deporte espectáculo es un tema industrial que tiene aristas políticas y tiene aristas culturales importantes pero básicamente es un tema industrial de gran industria de mercadotecnia de primer nivel de mercadotecnia de global supra mercadotecnia y economía macroeconomía mundial globalizada y es solamente decirlo con esto no estamos haciendo ningún juicio de valor aunque lo podríamos hacer sino decir que ese es el mundo del deporte espectáculo que es el es el mundo del deporte básicamente más conocido por esa misma razón por todos los intereses que hay detrás y esto tiene que ver con la construcción del hidroolímpico que estamos hablando porque el segundo tipo de programa que va enchufado al programa de la construcción de un héroe deportivo es el programa mercadotecnico de la construcción del héroe mercadotecnico y del famoso en un sentido de mercancía que es otro tipo de programa digamos que puede haber razones para construir un héroe olímpico pero que no enchufan por completo con el beneficio de un héroe mercadotecnico los campeones olímpicos cubanos Cuba fue una potencia panamericana incluso llegó a ganarle alguna vez a algunos Estados Unidos que fueron que no fueron con sus estrellas algunos panamericanos pero siempre estaban en segundo lugar en el medallero eran la Rusia de América del evento americano donde la estrella volvía a ser Estados Unidos pero siempre con Cuba y Cuba es un paisito pero tenía tal cantidad de apoyos en la construcción de los héroes olímpicos donde el efecto básico era un efecto de propaganda propaganda del régimen no de propaganda en principio de propaganda de venta de algo sino propaganda en venta en promoción del país de Cuba del régimen comunista cubano y fue muy exitoso deportivamente muy exitoso ¿sí Samuel? De acuerdo sí y además si se analizara la red de personas instituciones detrás de sus atletas cubanos pues encontrarían recursos quizá grandes en comparación a los recursos que se invierten en México o en otras partes de América Latina para esos atletas hay un tema de inversión de Estado ahí que no existió en México salvo en los 60 cuando fueron los Juegos Olímpicos tal vez no se volvió a invertir tanto en la formación de atletas olímpicos y sí es fundamental ese apoyo si se tiene claridad de que hay una lucha ideológica y en esa lucha ideológica los atletas son un emblema de la propaganda de la ideología de esos países fíjate que el efecto este de la fama ya en el caso este del sentido político en México tenemos como lo voy a mencionar al rato casos muy muy esporádicos muy pequeños de famosos deportivos que los han querido hacer diputados o presidentes municipales pero luego no ha pasado mucho con ellos a diferencia es decir el uso político de la heroicidad deportiva va aparejada con la construcción del programa deportivo y mercado técnico de la heroicidad deportiva es decir realmente no ha habido tanta inversión en la construcción de héroes deportivos en México y por lo tanto el uso propagandístico de ellos o publicitario de ellos posteriormente también ha sido muy escaso y no se han dejado y y es porque el sentido que tú dices no ha habido inversión para después obtener ganancia así es entonces o dicho de otra manera quieren obtener ganancias con muy poca inversión entonces de pronto hay por ahí un que gana una medalla o gana un campeonato y lo quieren explotar al máximo pero sin haber invertido no correspondiente a nivel local a nivel nacional tenemos el ejemplo en los juegos deportivos nacionales del estado de Jalisco que sí ha invertido en sus atletas con una promoción de propaganda tú que conoces bien Jalisco y toda la zona hay un interés ahí de cultural de como siempre de posicionar el poder tapatío en el marco mexicano y por eso hay esa inversión que han sostenido los últimos 30 años en así es tú ves las estadísticas de quién ha ganado digamos las olimpiadas nacionales para usar el concepto y Jalisco siempre está hasta arriba tienes razón ahí hay algo para analizar respecto a la relación inversión producto que es el héroe el héroe deportivo y luego ganancia que usufructo yo como estado inversor porque es una inversión básicamente pública más que privada de ese hebre olímpico de ese hebre olímpico nacional que he construido todo esto es parte de la de la ingeniería del deporte espectáculo y de prestigio sí entonces vamos al séptimo ya estamos para el final eres olímpicos famosos a nivel internacional quiero decir no solamente fueron héroes olímpicos en el sentido de haber ganado campeonatos sino se convirtieron en héroes más allá de haber sido campeones entonces hice una lista selectiva Johnny Wismuller del cual voy a hablar inmediatamente Jesse Owens que es un temazo un temazo Jesse Owens Vera Chablowska la gimnasta Johnny Wismuller nadador Jesse Owens corredor Vera Chablowska gimnasta Nadia Comaneci que es otro tema interesantísimo para analizar despacito en su relación entre héroe olímpico y fama ya heroicidad fama Mark Spitz Carl Lewis Mark Spitz este nadador Carl Lewis otro corredor Usain Bolt otro corredor y Michael Phelps un nadador aquí lo interesante es otra vez ver esta relación que evaluamos entre las competencias de nacionalistas de propaganda de prestigios entre comunismos y mundo liberal dicho en lenguaje coloquial como ustedes ven no tenemos ningún héroe olímpico internacional que haya salido fuera de esta de estas luchas de prestigios nacionales y de inversión como mencionamos para construir estos héroes del mundo socialista y del mundo capitalista esto es tremendamente interesante hemos tenido por ejemplo un helio olímpico tercermundista equivalente a estos ni uno bueno quizá esta esta atleta venezolana que ya no va a participar en estos juegos la de salto de distancia como se llama este Julimar Rojas pero pero hay este pero es que no ha sido la única mano ha habido otras atletas extraordinarias pero ella pero ella misma ella misma siendo ya en este mundo actual ya una vez que resultó en términos del programa deportivo una campeona ella misma no ha sido construida como una campeona famosa como para llevarla a competir por ejemplo con Nadia Komaneshi ves a eso me refiero además tiene tiene el tema de que por ser venezolana y con la campaña que hay a nivel occidental en contra de de lo que está pasando en Venezuela y del discurso aquí en América Latina de Estados Unidos también eso le ha golpeado un poco a su fama no se le ha dado el brillo que merece por esa cuestión política pero si en América Latina no existe un atleta un héroe olímpico a la altura de Maradona a la altura de Messi a la altura de Pelé así es como figura global no hay ni hombre ni mujer eso que acabas de decir es clave este es todo un tema para platicar porque a nivel olímpico que es donde entra la parte de las naciones entre comillas y las marcas y por qué por ejemplo en el fútbol sí es una buena pregunta interesante y ya medio pasándole la estafeta a la compañera que sigue es si ustedes se fijan entonces también el rollo de género aquí es clave los héroes olímpicos y los famosos héroes mercadotécnicos olímpicos han sido básicamente hombres hay una escasez de mujeres pero eso va a cambiar porque ahora mercadotécnicamente la construcción heroica de la fama de deportistas femeninas está en otro estatus y entonces estamos a la antesala voy a hacer la hipótesis habrá condiciones actuales a ver qué nos dice la experta ahorita inmediatamente para que en estas olimpiadas se construya una heroína olímpica deportiva equivalente a estos héroes masculinos del pasado porque las condiciones para en términos de género hacer esa construcción están para que venda un montón de zapatillas deportivas y un montón de lo que sea incluso de ropa deportiva para mujeres porque todo ese tema en términos de mercado está en emergencia entonces ahí hay un punto interesante para observar respecto a lo que las marcas las marcas sobre todo las marcas y los prestigios nacionalistas van a manifestarse en estas olimpiadas sobre este tema de género yo estoy curioso bueno están los seres olímpicos mexicanos Joaquín Capilla el tibio muñoz el sargento pedraza Ana Guevara a propósito del ruido de género es Ana Guevara y se acabó este clavadistas boxeadores marcha atlética entonces si ustedes ven ninguno de los mexicanos ha llegado al protagonismo de lo que han llegado los internacionales y hay un tema interesante que quiero poner ahí al final el caso de Johnny Wismuller es ejemplar como un campeón tuvo récords que duraron 30 años o sea que en términos de héroe olímpico es un gran héroe olímpico y ganó un montón de medallas no sé si llegaron a 10 pero según recuerdo ganó muchas medallas olímpicas y luego después Hollywood lo retoma como un creo que fue el quinto séptimo Tarzán y se convierte en el Tarzán de todos los tiempos el Tarzán no tenemos en Marvel ninguno ningún Batman que sea el Batman ningún Superman que sea el Superman pero si tenemos a Johnny Wismuller como el Tarzán después ha habido un montón de Tarzanes pero ningún Tarzán ha sido tan Tarzán como Johnny Wismuller sigue siendo el Tarzán y entonces ahí tenemos el caso de un héroe olímpico que se convierte en un héroe mercadotécnico y un famoso y para mí construye una trayectoria que si yo me dedicara a la mercadotécnia debería analizar despacito para ver de qué manera se puede replicar porque algo hay en esa trayectoria que es escasa pero aún así técnicamente repetible y entonces se pretendió por ejemplo con los ganadores de las chorromil medallas como Marques Pitz o Phelps convertirlos en personajes del espectáculo pero fracasaron ambos fracasaron no tuvieron el talento el carisma para ser actores aunque hablaran poco aunque no actuaran nada como Wismuller pero él personificó a Tarzán y se convirtió en Tarzán y Tarzán se convirtió en él este es un tema que tiene que ver con la la compañera Mandoki de la que citabas hace rato Samuel si por un lado está esta figura entre el arquetipo que se va construyendo desde los poderes vamos a decirle así fáticos y las audiencias y los públicos y las ciudadanías y de qué manera se van interactuando estos elementos a partir de este de este engranaje que es el héroe que es alguien construido desde acá pero que forma parte de los de acá caso de Maradona y estos personajes es claro alguien que viene de abajo que se convierte en un dios y entonces por otra parte está como este personaje tiene algo esta es la parte más la parte más cara de la investigación que hay de famosos que yo conozco aquí en México es esa respuesta a la pregunta quién lo tiene y quién no lo tiene quién es esa muchacha que un productor vio caminando en la calle la hizo artista de cine y se convirtió en la diva esta extraordinaria quién lo tiene y quién no lo tiene porque podrá haber inversión en el caso de México hay muchos ejemplos muchos más ejemplos de esto que encontraste no sirven para completar el asunto cuánta gente ha habido una inversión enorme en convertirla en un héroe mercadotécnico y no funciona entonces quién lo tiene quién es esa parte complementaria que sumada a la mercadotecnia pum construye a ese Johnny Wismuller este es un gran un gran tema que pasa por él el tema de los tres corazones de los brujos de Castañeda ¿por qué no? y por los temas de la ingeniería que esboza en sus libros sobre el sobre el cine de Hollywood los críticos correspondientes empezando por aquel famoso libro sobre las estrellas del cine ¿no? bueno entonces este tema de los héroes sobre el vio y los famosos y de ¿por qué? no basta con ser un héroe deportivo para convertirte en un héroe mercadotécnico hay algo ahí que tiene que ver con la doctrina pero tiene que ver con otras cualidades y ahí vamos a los dos últimos sets último ¿son necesarios los héroes? bueno aquí también habría toda una charla la respuesta es sí son necesarios estos ejemplos en lo que he trabajado sobre liderazgos en un sentido político está este el tema que está en el libro del 132 que en la investigación que hicimos sobre cultura política civil en este país fueron dos encuestas nacionales montadas en las encuestas politiqueras y más de 60 grupos de discusión montados en las encuestas politiqueras en donde resultaba que de cada 10 personas en este país en edad de votar había dos líderes y de 7 a 8 seguidores potenciales que a veces se comportaban como apáticos y a veces eran los que hacían la diferencia lo que denominamos nosotros activistas en espera entonces acá resulta que hay una figura semejante el subcomandante Marcos ¿por qué de pronto hay una figura heroica que arrastra multitudes? el subcomandante Marcos el subcomandante Marcos es una figura de ficción de la vida real es una construcción bien elaborada de toda esta ingeniería de la que estoy hablando como un hombre común y corriente al cual le pones una máscara como Batman o como un luchador de lucha olímpica santo claro como el santo lo conviertes en un héroe ciudadano que va más allá de la política y arrastra multitudes siendo yo militante de izquierda para llenar el zócalo a principios de los ochentas después del 68 fueron ocho meses de movilización en todo el país para llenar el zócalo y no hacer el oso ocho meses es un comandante Marcos en un cintillo en un periódico un cintillo ni siquiera una nota grande un cintillo en un periódico y no un periódico de difusión nacional de los más importantes llenó tres veces seguidas el zócalo en menos de diez días tres veces seguidas quien lo tiene quien no lo tiene el famoso el héroe es un temazo y entonces hay hemos tenido este tipo de personajes entre los héroes mexicanos no deportivos no no los hemos tenido olímpicos no no lo hemos tenido entonces eh son necesarios los héroes si si son necesarios por esta mediación que hay entre movimientos sociales y héroe en un sentido amplio y ingeniería política de élites y ciudadanía y votantes son héroes son necesarios los héroes y por lo tanto va la última y entonces ¿cómo? y entonces ¿cómo? eso sería un tema para una charla más amplia pero hemos venido mencionando algunos elementos que tienen que ver con esto ¿cuáles son las cualidades del héroe deportivo? solamente deportivo disciplina eh dedicación eh sacrificio o sea hay una serie de elementos más talentos pero hay unas cualidades para con la construcción del héroe si son el talento pero también no sé cómo decirle la dedicación que pone ese héroe lo que pone de su parte o su familia para ser un héroe héroe deportivo en la solo en el programa de construcción del deporte del héroe deportivo eh olímpico y un contexto también el contexto también es importante los gringos los gringos nos enseñaron esto ellos lo empezaron y lo enseñaron a nosotros los mexicanos yo creo que a otras partes del mundo o argentina no sé que era lo importante que era para construir un héroe deportivo las entrevistas a la familia las entrevistas a la mamá la entrevista a la gente a su gente directa a la gente que ama ama personalmente esa persona fuera eso una situación real o fuera una situación construida de 60 minutos del programa de televisión entonces ahí quedaba claro para sus héroes olímpicos deportivos que no bastaba con que el tipo entrenara y lograra las marcas sino para ser un héroe había que adjudicarle otras cualidades que lo convertían en un horizonte deseable y en un ser admirable más allá de ser competente y tenu de su ejecución deportiva entonces este es un punto clave de qué manera se mezclan estos elementos de competencias deportivas con estos elementos que no son de competencias deportivas y qué es lo que sucede cuando es ese héroe deportivo se convierte en un héroe que es más allá de un héroe deportivo ya es un héroe mercadotécnico famoso que es útil para la publicidad y la propaganda en un sentido más amplio para el mundo contemporáneo y entonces aquí vienen estas cualidades que están planteadas ahí que las marcas las marcas las tienen clarísimas el triunfador ese perfil que es un perfil arquetípico arquetípico contemporáneo si tú vas a los arquetípicos tradicionales los arquetipos del psicoanálisis esta figura del triunfador no es una figura arquetípica que sea que sea identificada como específica así particular no es muy reciente es del siglo XX entonces es un triunfador el éxito es superior tiene cualidades de superioridad estos son elementos arquetípicos más esa cosa de la fuerza y el poder y otras cualidades que incluyen también la bondad estos héroes deportivos que de pronto hacen asociaciones para el tercer mundo las causas médicas o alimentarias o de la defensa de los niños o de la defensa de las mujeres y entonces me convierten además de ser un héroe deportivo en alguien que es un una persona con el poder y la bondad lucha por el bien la justicia y los valores de la de los de la de estos héroes del nacionalismo del del siglo XIX traídos al siglo XX con cualidades de tipo mercadotécnico entonces todo esto es simplemente para subrayar que para hablar y regresamos a la al título de de la charla para hablar de atletas olímpicos modernos esa es una cosa es la construcción del programa deportivo esa es una cosa pero si ya estamos en el marco del deporte espectáculo ya es otra cosa es un héroe famoso en una configuración de mercado con efectos de propaganda y de publicidad constructora de ciudadanía de votantes de vida civil de formas de consumo y entonces ya estamos hablamos del deporte en todos esos aspectos que están dentro de lo que es el deporte espectáculo el día de hoy listo Samuel chico chucho muchas gracias pues antes de cerrar esta conversación con el profesor Jesús Galindo Cáceres quizá podamos si alguien tiene una pregunta o comentario que quiera hacerlo adelante antes de pasar a la siguiente etapa del seminario el día de hoy y adelante Jorge Vadillo Nieto gracias gracias nuevamente un saludo para todos doctor Galindo como siempre gusto saludarte y siempre un gusto escuchar tus charlas tus comentarios todo lo que planteas siempre pues obviamente con una pues con una gran riqueza en cuanto a conocimiento muy bien sustentado y comentarte algunos puntos que me llamaron particularmente la atención de tu charla digo aquí un poco entre un ojo al gato y otro al garabato que tengo la oportunidad de escucharte en esta cuestión de los héroes y porque también son necesarios los héroes en la sociedad fíjate que me hiciste recordar un tema de hace muchos años que leí con respecto a Carl Gustav Jung que hablaba mucho del tema de los símbolos el simbolismo y la importancia que estos tenían en la sociedad inclusive desde civilizaciones ya bastante antiguas y yo veo a los héroes deportivos pues justamente como símbolos como símbolos que muchas veces la sociedad necesita y símbolos en los cuales obviamente se van creando narrativas y van creando también pues en este caso esas ¿cómo llamarle? van creando estos símbolos pues esa o van satisfaciendo esa necesidad que la sociedad tiene de saber que el esfuerzo puede ser premiado de que el esfuerzo puede tener una consecución positiva más allá si es económica si es reconocimiento si es prestigio si es estatus si es un ejemplo a seguir si es una mejor calidad de vida etcétera y vete que en ese sentido a mí me llamaron la atención algunos puntos que inclusive el propio Jung hablaba con respecto al símbolo a la creación inclusive de los de los de los mitos y aunque no digo que sea el caso necesariamente de la sociedad que vivimos en el día de hoy que es una sociedad tú lo sabes muy acelerada con muchos padecimientos con un ritmo de vida demasiado agresivo pero fíjate que Jung decía que muchos de las personas que eran neuróticas o muchos de los neuróticos son personas que necesitan simbolismos y tan es así que en tiempos antiguos cuando funcionaba la mitología quizá en otro discurso o en otro nivel estas personas quizá no se hubieran no se hubieran enfermado ¿por qué? porque el mito las conectaba con la realidad y yo no sé ahora en pleno siglo XXI y en pleno 2024 esto que tan vigente pudiera ser insisto en una sociedad que está tan carente de símbolos que está tan carente inclusive pues de esas historias de éxito y México no es la pues no es la no es la excepción en México tú sabes que constantemente las narrativas de los medios de comunicación siempre apuntan a que apenas surge el primer garbanzo de Alibra sea en el boxeo en el fútbol en el tenis en el atletismo en las artes marciales en lo que sea de inmediato los medios de comunicación lo lo ensalzan de tal manera como si no hubiese habido ni fuese a ver otro héroe deportivo más en nuestra sociedad y te voy a poner un ejemplo muy concreto lo que pasó con el boxeador Andy Ruiz hace aproximadamente cuatro o cinco años que apenas convertirse en campeón mundial de inmediatamente fue acaparado por los medios entrevistas ruedas de prensa fue acaparado por los public relacionistas por las marcas y de tal manera que de este de este boxeador cuando tiene que retener o tiene que defender su campeonato cae no recuerda el nombre del boxeador ingles o del boxeador británico contra el que pierde no se vuelve a saber nada de Andy Ruiz y cuantos cuantos deportistas que han llegado momentáneamente a un estatus lo pierden de inmediato justamente pues sumergirse en esta vorágine de pues en esta vorágine mediática tan tan agresiva y es el caso de muchos otros y como segundo comentario doctor Galindo para no entretenernos demasiado comentarte tú planteabas hace unos momentos si en estos Juegos Olímpicos que vienen se darán las condiciones para que se creen historias o para que en este caso las mujeres puedan ser protagonistas y se creen historias de éxito alrededor de ellas o tengamos heroínas tanto en el plano internacional como en México digo yo sin ser quizá una persona que me involucra demasiado en estos temas pero me parece que sí van a estar dadas completamente las condiciones por el simple hecho de que uno de los discursos de París 2024 son los juegos de la inclusión son los juegos de la diversidad y si a eso le sumamos todo este aparato de discurso algunos le llamarán propaganda otros le llamarán ideología todo este discurso de género que ha permeado en los últimos cuatro o cinco años de manera muy fuerte en nuestra sociedad yo te podría decir que sí porque hoy el discurso claramente está en función desde los medios desde la política desde el deporte desde el entretenimiento claramente el discurso está a favor de impulsar a las mujeres de darles obviamente una mayor participación de darles mayores derechos por así llamarlo de impulsarlas de modificar sistemas o marcos jurídicos a favor de ellas entonces yo creo que esto no tendría por qué ser lejano al deporte olímpico al deporte espectáculo y en México considero que sí hemos tenido grandes heroínas pero el punto de quiebra ha sido que como en su momento muchas de estas heroínas pues han ido siendo desplazadas por otros o por otras historias de éxito al paso del tiempo hoy en día se habla mucho de Ana Guevara pues porque sigue activa en la administración pública y por las polémicas que genera es quizá de la atleta o ex atleta de la que más se habla pero por ejemplo yo te podría preguntar en su momento heroínas o historias como la de Belén Guerrero hace 20 años en Atenas como la de Iridia Salazar cuando justamente hace 20 años se posicionaron fuertemente pero claramente con el factor tiempo van siendo desplazadas hace 8 años fue Alexa Moreno en Río de Janeiro hace 24 años fue Soraya Jiménez en Sidney 2000 y aunque el golf no ha sido deporte olímpico basta poner el claro ejemplo de Lorena Ochoa cuantísimos años estuvo posicionada en el discurso mediático de los medios deportivos estuvo posicionada en el imaginario yo creo que más bien este tema de las heroínas se debe a una cuestión de temporalidad y por el simple y sencillo hecho también de que en México concretamente todos estos logros todas estas historias de éxito se van desplazando por el hecho de que bueno pues aunque quizá sea muy simplista lo que voy a decir pero somos una sociedad de memoria corta y por si fuera poco en términos de consumo deportivo somos una sociedad claramente al día de hoy con todas las decepciones que haya provocado pero somos una sociedad que sigue involucrada fuertemente en los temas de fútbol donde pues claramente a veces las derrotas parece que en un momento dado alimentan mejor toda la narrativa y el discurso que los propios éxitos y bueno pues felicitarte doctor Galindo como siempre y bueno serían algunos comentarios muy particulares que quisiera poner sobre la mesa muchas gracias pasar con Claudia darle la palabra a Jesús para despedirnos y que nos dé sus comentarios Priscila quieres comentar rápido tu expresar tu opinión sí nosotros acá en Argentina hemos tenido muchos atletas considerados héroes olímpicos tenemos la generación dorada del básquet ellos en Atenas hicieron una gran hazaña que si uno pregunta en el común de la gente en los últimos años es lo que más se recuerda a la generación dorada del básquet pero también tenemos a Messi campeón olímpico que mucho mucho de la última generación no saben que Messi es campeón olímpico porque como con la selección mayor no había conseguido nada hasta que consiguieron la Copa América y el Mundial no lo consideraban un héroe olímpico y sí lo era porque había conseguido con Pekerman y toda esa esa selección había conseguido ganar creo que en el 2008 y nosotros tenemos una gran heroína en el mundo del judo como es la Peke Pareto que todavía es considerada heroína ella y en el último los últimos Juegos Olímpicos ella fue despedida cuando ella anunció que se retiraba fue despedida por toda la Villa Olímpica y le hicieron un homenaje ahí en la Villa y eso se recuerda mucho pero yo creo que para que sigan vigentes las heroínas olímpicas mujeres nosotras mismas como mujeres tenemos que reconocerlas porque a veces como decía Jorge reina mucho el fútbol el machismo a veces las mismas mujeres prefieren mirar un partido de hombres que mirar uno de mujeres nosotras mismas tenemos que fomentar más el mundo del deporte femenino no solo los hombres sino que a veces nosotras las mujeres también nos olvidamos de apoyar a otra mujer cuando está compitiendo y yo creo que sería un poco más parejo todo si hubiese más apoyo también por parte nuestra bueno esa sería mi gracias Priscila gracias adelante Chucho para despedirnos sí identifiqué puntos sobre el primer comentario sobre la necesidad de los héroes es interesante y esto se repite en la en el mundo de la del arte espectáculo el tema de la pirámide donde hasta arriba solo puede haber unos cuantos solo puede haber unos cuantos hice un trabajo sobre rock mexicano hace unos 10 años y recuerdo lo hice con lo que con una chava que en ese momento era la directora de reactor que es la estación de radio de rock más importante aquí en la ciudad de méxico el punto la tesis era y es una tesis que ella documentó ampliamente porque era su negocio y y nos dejó muy satisfechos a la red de estudios de en ese momento donde solamente puede haber dos grupos de rock importantes por generación no podría haber son los lugares se acuerdan que lo yo de los lugares son dos lugares entonces aquí hay varios grupos no sé qué pero aquí solamente puede haber dos dos de estos grupos ocupando aquí y ocupando acá este tema tiene que ver con 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 la tercera el tercer punto pero esto lo quiero subrayar el tema el tema de los lugares y entonces resulta que de pronto estos lugares están ocupados por deportistas el caso nuestro del deporte extraordinarios pero a veces no a veces están ocupados por el que hay como lo que se dice ahora de la selección mexicana de fútbol pues pues sí no son lo mejor pero es lo que hay entonces a veces pero tienen que estar ahí tiene que haber una selección nacional tiene que haber 11 jugadores que salgan a la cancha diciendo que son la selección nacional de México y entonces a veces esos 11 son buenísimos y a veces no son tan buenos los lugares el tema este de los lugares este es un tema muy interesante que solamente lo quiero dejar subrayado dos los juegos de la inclusión este subrayado me parece genial cierto mano ese es el punto clave estoy muy curioso de lo que va a pasar con eso porque creo que es una oportunidad única para el olimpismo para todo el movimiento feminista y para la cultura global en general entonces vamos a ver qué sucede y qué comportamiento tienen a este respecto los dueños del balón no del fútbol los dueños del balón del comité olímpico internacional y las marcas y las marcas deportivas qué tanto se van a asumir este asunto de la inclusión con este efecto de convergencia y de como diríamos de eco de escaparate de este de lo que todo lo que está detrás de ese concepto de inclusión pero también jalando agua para su molino convirtiendo a la inclusión en un factor de mercado útil que perfectamente lo puede ser estoy curioso de ver cómo se va a dar toda esta relación de elementos el tema del del fútbol como algo que así como hablaba yo de los lugares en el caso de la selección mexicana ahora hablemos de los lugares de la atención pública de eso que se va se denominó tradicionalmente la agenda setting de qué temas hay que hablar de estos sí de estos no y en segundo lugar si vamos a hablar de esos temas vamos a hablar de esto y de esto no por ejemplo al hablar de este tema de las olimpiadas no estamos dentro de la agenda setting de las olimpiadas pero fíjense que interesante para mi gusto y esto no tengo elementos y sería un tema para investigar despacito ahí me parece que es fundamental de los Juegos Olímpicos de este siglo ahí me parecen estos de París los menos publicitados los que están menos posicionados en la agenda a nivel global y eso me llama la atención hay una ha habido una menor inversión como pensando que por ser olimpiadas solitas ya la hacen para posicionarse pero no señores hay muchos temas de la agenda global que le han coído el mandado y han desplazado a las olimpiadas de la centralidad por ejemplo en este momento ni quien mencione las olimpiadas en absoluto en este juego de la Copa América y de la y de la Eurocopa no es casual esa agenda y luego viene el tema de la de la de la segunda parte de la agenda si vamos a hablar de las olimpiadas que cosas son de las que tenemos que hablar y entonces ese es un punto interesante parece que el fútbol es el centro en nuestro país del tema deportivo y en otros países supongo que sucederá algo parecido en Argentina aunque ya está el tema del rugby que para mi gusto también es un es algo que no tiene México nada con que se le compare y luego el tema del periodismo a propósito de la agenda a propósito de esto que mencionó solamente con ese nombre en la introducción de esta de esta mesa o en algún comentario Samuel los medios de información masiva que también han cambiado de agenda ellos tienen un lugar en la agenda global distinta un protagonismo diferente y respecto al deporte la pregunta es que tanto siguen dictando de que hay que hablar y que hay que hablar de eso y que tan ellos que tan ellos son responsables todavía hoy que yo creo que si y mucho de este tema de los héroes olímpicos de este tema de los héroes efímeros de este tema que si hoy ganan una medalla pero la próxima semana hay otro evento y ya no existe más no hay una estrategia mediática de posicionamiento heroico de nuestros héroes deportivos no nos interesa más que en el en la noticia la nota de hoy pero ya la próxima semana mañana ya no nos interesa y entonces ahí entra el tema de los sponsors y de la otra inversión si esa inversión le interesa que este héroe olímpico en particular sea un héroe mediático a mediano y largo plazo entonces la manera como lo introducen a los medios es distinta solo serán futbolistas o me interesan otro tipo de deportistas son preguntas y todos tenemos una respuesta y casi consenso en algunas de estas respuestas ahí lo dejaré a ellos pues muchas gracias como siempre chucho te voy a mandar ahí por ahí un correíto para platicarte aquí a ver si nos vemos esta semana te escribo al ratito ya que acaba el seminario y ahí nos ponemos en contacto te mandamos un abrazo chucho muchas gracias ya está aquí Claudia Claudia Ormedo ella tiene un viaje en vuelo al ratito entonces vamos a despedirnos de esta primera parte de la primera intervención del doctor Luis Jesús Galindo Cáceres que bueno no leí su currículum pero bueno él tiene varios doctorados honoris causa por varias universidades y ha obtenido mucho reconocimiento en muchos lugares así que chucho un abrazo muchas gracias por compartir tus comentarios y reflexiones abrazos gracias chucho 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 gracias chucho